A continuación vamos a hablarles sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales. Como ven en pantalla, hay tres tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales. En lo que quiero resaltar de esa presentación es que son muy diferentes en su construcción. Lo que hemos visto hasta el presente es que, aunque difieran significativamente en su construcción civil, son bastante similares en cuanto a su equipamiento eléctrico. La disposición y secuencia de cada elemento fueron diseñados para que realicen los procesos de filtración, aireación, sedimentación y desinfección en cada una de ellas. La estructura solo sirve como contenedores de líquidos. Son los equipos los verdaderamente responsables de acelerar la descomposición de la materia orgánica y de transportar líquidos y sólidos de una cámara a la otra. Todas ellas tienen rejillas metálicas, motores impulsores de aire, bombas sumergibles, controles eléctricos para asegurar el arranque y parada, para pasar de un proceso a otro, variadores de frecuencia y envases clorinadores. Autocapacitación o autoentrenamiento. Ante los ojos del inexperto, el todo parecerá muy complejo, pero cuando se adentra en sus elementos individuales, se da cuenta que son bastante simples. Es por esa razón que muchas de las coordinaciones regionales con el personal disponible, como electricista, técnicos en edificaciones, plomeros y en el mejor de los casos, que también cuenten con un ingeniero eléctrico, podrán lograr entender y describir el proceso de funcionamiento de cada una de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. La mejor manera de aprender cómo funcionan es mediante la autocapacitación in situ, o sea, testeando su propia planta. Solo se requiere de disposición para romper con el rechazo al cambio. Una vez superada esa etapa, la competencia desarrollada les permitirá evaluar el estado de los aparatos y redactar con bastante precisión los informes que necesita la escuela para contratar las reparaciones. Contratación del mantenimiento. La experiencia adquirida en más de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales del Ministerio de Educación me permitió crear un modelo de inspección con sus periodos de mantenimiento que básicamente consisten en limpieza, recolección de sólidos, prueba, mediciones de equipo eléctrico y rellenado de tabletas de cloro. Definitivamente que la labor de limpieza, reparaciones y prueba de laboratorio son actividades que la escuela tiene que contratar con las empresas certificadas en plantas de tratamiento de aguas residuales ya que ellos cuentan con las herramientas especializadas para esas actividades que el Ministerio de Educación no tiene. Gracias por ver el video.